Miren nomás los inventos de mi amá. Agarró un coco, los que están allá, para hacer un macetero. ¿Cómo la vean? Bueno, ya que lo vean el pinche macetero, van a ver si yo tengo creatividad o no. Amá, pero lo estás cortando el sueco, pues. Es un coco, eh. Vean. Es un coco de mis coqueras. No, pues falta el, 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 el desex. Vamos a ver la gente ahorita que, mira, según eso quiere hacer mi amá. Bueno, ¿verdad? Obvio. Ve lo que está ahí ya también. Obvio, ¿verdad? Lo va a cortar aquí a la mitad. Aquí lo va a cortar a la mitad, le va a quitar lo del coco y quiere hacer macetero. ¡Cuál, coco! ¡Cuál, coco! Mira, mira, enséñale la creatividad que existe ahí, que no te desperdicen nada. Sí. A ver, mira. A ver, la marihuana que anda dentro. Mira. Mira. Mamá, no te va a romper un pinche de dedo, la verga. Ya conozco a la gente, me va a decir, ¿por qué no la ayuda? ¿Quién la va a grabar? Mamá, quítala. Va, va sueco, ma, eh. Va sueco. ¿Vale? Va a encontrar una regla. Está bien, está el vico el chueco. Chueco tienes el pico, güey. Mira, mira. Ah, no, este no, este no vale. Era donde me iba a ir. ¿De viaje? De viaje. ¿Esa parte es la que vas a poner o esta parte? No, baboso esta. Ah. Pues, mamá, quita el dedo. Jaime, entonces, a ver, deja, deja de tenerlo con tu coloqueta. A ver, espera. Ey, ponlo aquí encima porque no te resbalnean. Aquí. Y ya, ahora sí, con huevos. ¿Con huevos? Ajá. A ver, un piso de moscos. No, mamá, aquí no va a llegar a las nueve de la noche. ¿Llevas prisa, cabrera? Todo, todo sacrificio necesita... Su tiempo. Su tiempo. Bien, pero, si la idea es agarrar el coco, ahí está ganando puro acaso. ¿Eh? Si la idea es agarrar la bolita, dejando a la mitad, ahí está ganando puro acaso. Pues, güey, tú me dijiste que esto arriba para abajo, pues. Sí, pero lo que voy, es que es el ruido, güey. O sea, aquí es pura cáscara todavía. Por aquí así es el vergado. Porque aquí es pura cáscara. Pues, güey, de eso se trata, pues. Bueno, a ver, lo que quiera. De que quede así. Pues, claro, voy a batallar más. Últimamente, el que está al lado con un pendejo es usted. Es que ahí ya llegó abajo. No, esto no vale verga, Jaime. El, 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 ¿cómo se llama? Agarrar los macetes, ma. Bueno, ahorita vamos a regresar. Un parte de dos. Bien, Blas. No, ma. ¿Qué? Está buena, mira. Sí, pero. No sabes cuánto tiempo lleva ahí. Ay, Jaime, tengo más tiempo contigo y no ha pasado nada. Ah, es cierto, ma. ¿Eso de ahí le vas a dejar todo? Voy a dejar todo el... Miren, mamá. Qué inventos de verdad. Miren, plebe. Está bien mal, mamá. Miren. Mejor de agarrar un coco más tierno y me hacemos una botana. Agua. Vamos a hacer un pince dedo. O así déjalo con el coco, mamá. ¿Qué pasa? ¿Se pudre? No, no se va a poder, mamá. Sí, ¿qué? Tienes que cortarle más para poder sacar todo el coco. No, no se pude, hombre. Me mata aburrida ahí donde la ve, emplea. La verdad que este chingado está haciendo, pero... Algo bueno nos está haciendo. Está rellenando un coco. ¿Para qué? Ah, no me ve que va a poner una flor. Eh, mi mamá. Mi... Jajaja. Amá, tienes inteligencia. Ya te dije. Soy tu mamá, pero no soy tan pendeja. No se ve tan mal, eh. La neta me sorprende. ¿Y para dónde van esos? ¿Eh? ¿Y para dónde van esos? Es todo el pecho, eso. Eso los quiero poner aquí, mi hermanito. Ya, mamá. No tienen nada que... La neta no se ve tan mal. ¿Y cómo son los? Te ocupas una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco cocos, mamá. Cinco cocos. Cinco cocos. Más que este está muy grandote. Bueno, pero con barrer medio... Sí está bien este. ¿Desde ahí lo va a cortar? Sí. Oh, está loco. Más que. ¿Es una chinga, mamá, eso? Es una chinga, hijo. Pero mira. Todo en esta vida... Está mochando los dedos, mamá, ¿entiendes? Se puede. Mamá lo voy a marcar primero. ¿Lo vas a marcar primero? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Pues para que no se me vayan los dos, hijo. Si quieres, yo ahorita le doy. Pero... Mira. A ver, se te fue el moco, mira. Pinches mocos están a todo lo que da ahorita. Pero no se los recomiendo que vengan para acá ahorita. En sinaloa está todo lo que hagan los moscos. A ver, ahí ya le marcaste la línea. Sí. Queda lleno de rodo. Dale. No más no te moches los dedos, mamá. Ahorita les enseñamos, pues, cómo queda el otro. Ahora sí, plebe. Ya quedó completo. Miren. Ahora sí quedó completo. En un mes más vamos a comer nopales con huevos. No son nopales, Jaime. ¿Qué son? Es baboso. ¿Qué son? Pues son plantitas del desierto, pero no son nopales, pero de jardín. Ay, la misma mierda. No, pero eso no se coge. Es como que si le dijera a la gente, pues ya vamos a comer tunas. Ajá. Pero, ¿así qué? Jaime, ustedes saben que es muy pendejo, ¿verdad? Son, eh, corosales. Llaman este, ¿cómo? Ay, no me acuerdo cómo se le llaman. Pero son de jardín. Ustedes, si son inteligentes, saben que esas plantas son de jardín. Pues ahí quedó. ¿Cómo me quedaron? A ver, díganme, si quedaron bien, pues me voy a sentir a la gala. Y si me quedaron mal, de todas maneras, a la verga, pues qué. ¿300 pesos, plebe, mi mamá, por decorar su casa? Ja, 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 ja.